Mira, yo me leí el libro y me quedé impactado. Es que imagínate que yo me leí el libro. Ya hoy estoy cumpliendo años y mi hijo me dijo regalame la tarde y por sorpresa me regaló la boleta de la película. Y yo le dije a mi esposo que vinieramos a ver la película, pero nunca pensé que me iba a volver a remover los sentimientos como lo hizo. La disfruté demasiado porque es nuestra sangre, nuestro poder, nuestras ganas de seguir adelante. Cuando yo leí el libro lloré como loca y ahora otra vez, entonces me pareció súper linda.